hola chicas y chicos bienvenidos nuevamente al canal esta semana os traigo dos recetas en una ya que vamos a elaborar por una parte un bizcocho sin gluten y por otra parte vamos a preparar como una especie de nata montada pero con leche de coco también estas dos elaboraciones las podéis consumir de manera separada porque las dos están buenísimas o como en mi caso de manera conjunta para realizar esta deliciosa tarta saludable así que si estáis deseando saber cómo se elaboran estas dos recetas os dejo a continuación con la lista de ingredientes ponemos a precalentar el horno a 190 grados con calor arriba y abajo y sin aire separaremos las yemas de las claras en dos recipientes diferentes en el bol de las claras las montaremos con la ayuda de una varilla y con una pizquita de sal y cuando empiecen a montar añadiremos la mitad del azúcar de coco y seguiremos montando hasta que estén firmes y reservaremos para utilizarlas más adelante para saber que nuestras claras están bien montadas tendremos que girar el bol y si éstas no caen estarán perfectamente en su punto en el bol de las yemas añadiremos el resto del azúcar y el agua de azahar hasta que las yemas doblen de volumen seguidamente añadiremos la harina de arroz y los copos de coco mezclaremos hasta que obtengamos una mezcla ahora deberemos mezclar las dos preparaciones para formar una sola así que en el bol de las yemas iremos añadiendo poco a poco las claras y lo haremos con movimientos envolventes de abajo hacia arriba recordad que esto es muy importante seguidamente prepararemos un molde redondo de unos 18 centímetros aproximadamente de diámetro y lo forraremos con papel sulfurizado o papel de horno verteremos la masa dentro del molde y alisaremos la superficie con la ayuda de una espátula llevamos el molde al horno y hornearemos nuestro bizcocho entre 35 y 40 minutos o hasta que al pinchar el bizcocho con un palillo éste salga limpio dejamos enfriar el molde unos minutos y desmoldamos nuestro bizcocho para que se enfríe por completo por otro lado y sin apagar el horno vertemos los copos sobre una bandeja de horno forrada con papel sulfurizado y doraremos los copos de coco unos minutos y lo reservaremos para utilizarlo más adelante ahora sólo nos quedará preparar la crema de coco para preparar la crema de coco en el bol de la batidora escogeremos o verteremos la parte más espesa de la leche de coco para que las dos partes se separen la lata la tendremos que tener previamente fría de la nevera el suero o el agua de coco lo reservaremos para utilizarla en otra receta más adelante con la ayuda de las varillas montaremos la crema hasta que esté a punto de nieve entonces añadiremos la vainilla y la miel y seguiremos batiendo hasta que nos quede firme como si fuese una nata montada normal o una crema chantilly ahora sólo nos queda montar nuestra tarta y esto es muy sencillo de hacer ahora que ya tenemos nuestro bizcocho frío lo cortaremos en tres partes o tres capas con la ayuda de un cuchillo de sierra colocaremos uno de los círculos o capa de bizcocho en nuestro plato el que vayamos a presentar nuestra tarta y verteremos una pequeña cantidad o una parte de la crema de coco por toda nuestra superficie del bizcocho seguidamente colocamos encima de esa crema otro círculo de bizcocho y volveremos a hacer exactamente lo mismo volvemos a poner una pequeña parte de crema de coco y cerramos con el último círculo de bizcocho ahora con el resto de la crema cubriremos toda nuestra tarta y por último colocaremos los copos de coco tostados por toda nuestra tarta llevaremos nuestra tarta a la nevera unos 10-15 minutos o hasta que la vayamos a consumir si te ha gustado el vídeo darle a like también te invito a que te suscribas al canal para no perderte las próximas recetas nos vemos todos los domingos hasta el próximo vídeo chao